¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, como sabemos el primer Cupra Garage de Europa ya tiene una nueva ubicación y bueno, como sabemos la compañía automotriz de altas prestaciones de la española SEAT ha inaugurado su primer Cupra Garage en Europa, precisamente en Alemania y además ya se confirmó a la vez que va a competir en la nueva categoría Extreme E y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, aunque su cuartel principal se encuentra en España, la marca prestacional de la compañía SEAT, es decir, la firma Cupra tiene en el mercado alemán su principal escaparate para darse a conocer ya que el año pasado se vendieron más de 10.000 unidades y bueno, por ello no es de extrañar que esta marca española haya elegido Alemania para ubicar su primer Cupra Garage dentro del continente europeo a nada menos que unos 1.750 kilómetros de distancia de su sede general en Martorell Martorell, bueno, la ciudad elegida para ubicar el segundo Cupra Garage del mundo sin contar la sede central de la marca ha sido Hamburgo sumándose así a Ciudad de México las instalaciones están localizadas en un edificio industrial de 340 metros que data de la década de los años 1920 por lo que fue conveniente remodelarlo para convertirse en un espacio contemporáneo a pie de calle inspirado en un garage y dedicado de manera exclusiva a la marca automotriz de altas prestaciones de la española SEAT bueno, en cuanto a la distribución el Cupra Garage va a estar dividido en un área de exposición con capacidad para 5 vehículos y un taller de postventa los que visiten estas mismas instalaciones se van a encontrar con dos especialistas de la firma española Cupra Master y un gerente de ventas así como también un espacio tecnológico equipado con las últimas herramientas digitales bueno, como una zona de realidad virtual donde los clientes pueden explorar los próximos lanzamientos de la marca automotriz española bueno, también hay zonas simuladores, otra reservada producto de competición y accesorio lifestyle sin olvidarse un espacio reservado para la entrega de las máquinas y de las pruebas de conducción bueno, en palabras del consejero delegado de Cupra, Wayne Griffin, que dice así Alemania es el mercado más importante de Cupra donde el año pasado vendimos más de 10.000 coches y ahora volvemos a crecer a doble dígito la inauguración del primer Cupra Garage en Europa se suma a los 247 Cupra Specialist que ya tenemos alrededor del mundo y representa un paso adelante nuestra estrategia y distribución para convertirnos en una marca global y bueno, además, por otra parte, esta marca española también se convierte en la primera compañía automotriz en participar en la nueva categoría Extreme E bueno, por otro lado, esta mencionada automotriz española aprovechó esta inauguración para anunciar su participación en la nueva categoría Extreme E que tiene de la mano de App Sportline bueno, que es obviamente, que también está la Fórmula E uno de los encargados de pilotar este choker eléctrico que se tiene las imágenes-genes junto a esta información será Matthias Sextrom y bueno, esto fue lo que dijo Hans Jürgen App que es el director de esta filial deportiva del grupo Volkswagen nos encanta la innovación, la competición, la electromovilidad y el sentimiento de ser pioneros en algo completamente nuevo con Cupra tenemos ahora un partner a nuestro lado que como nosotros cree firmemente en el revolucionario concepto del Extreme E tanto en términos de deporte como en marketing fuera de la pista bueno, como sabemos, la nueva categoría Extreme E será una competencia off-road de SUV totalmente eléctrico va a comenzar a principio del próximo año 2021 y va a tener como sedes oficiales cinco zonas del mundo que incluyen el Ártico el desierto, la selva, el glaciar y los océanos es decir, estarán como las sedes oficiales lugares que fueron dañados o afectados por el cambio climático bueno, este viaje global de cinco eventos va a utilizar su plataforma de entretenimiento internacional con el fin de promover la electrificación la igualdad y la sostenibilidad y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Gracias!